Luego Alberto, Silvia, Luis, no Lorena ¿Qué piensas tú? Que mi amor es común Yo cariño, yo soy más de lo que aceptar ¿Qué piensas tú? Abre los ojos por favor Estoy llorando y el dolor aumenta día con día Y a veces lloro y no sé qué hacer Tus recuerdos de quién Ha sido muy cruel Pero yo sé que me vas a recordar Cuando pidas amor y te sientas muy mal Me lastima Me lastima Mi desdicio Chiquisita Se borrará tan fácil Y a veces lloro y no sé qué hacer Tu recuerdo Tu recuerdo Has sido Has sido Muy cruel Pero yo sé Pero yo sé que me vas a recordar Cuando pidas amor Cuando pidas amor y te sientas muy mal Me lastima Me lastima Mi desdicio Y a veces lloro y no sé qué hacer Un recuerdo De ayer 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 Gracias por ver el video.